Hola, mi nombre es Mabel Seavecerra, tengo 22 años, soy de Chile, de la región de los ríos, específicamente de Valdivia. Trabajo cuidando a una persona durante 15 días y luego tengo 15 días libres y uno de los datos más interesantes sobre mí que podría dar es que todas mis mascotas tienen dos nombres. Para describir mi novela sería apasionante, realista e impredecible. En la novela aparecen muchos hermanos que inician con las mismas letras o la misma sílaba y esto se debe a que mi familia, en mi caso somos tres hermanos, yo soy la del medio y todos comenzamos con la sílaba MA. Mi hermano mayor Madeleine, luego yo Mabel y luego seguí mi hermano Marcelo, así que es un guiño a nuestra broma familiar. El personaje que siento que hay más de mí es el Ninet porque Ninet tiene una forma de proteger a su familia y cuidarla siempre y está como atenta a todos los detalles que pueden empañar la felicidad, entonces sería con el personaje que más me identifico. La historia, luego de ver la película Corazón Valiente, como por cuarta o quinta vez, mientras escuchaba música instrumental de gaita y flauta y se me ocurrió la idea de por qué no escribir una historia de una mujer libre, fuerte e independiente dentro de ese contexto como tan machista, entonces se fue dando naturalmente y de vivir en la época de los Hicklanders, no, realmente no. Sabine surgió luego de que Ninet comenzó a verse que no tenía su propia familia, no sabía si se iba a casar, no sabía si se iba a enamorar perdidamente, entonces Sabine necesitaba una madre y Ninet necesitaba una nueva familia y se me ocurrió la idea de que ella fuera su hija, Sabine McKay.